En el momento que naces en España o eres de un sitio o eres de otro, pues a mí me ha tocado una familia de izquierdas y acababa votando al Partido Socialista, pero en estos momentos cuando ya he empezado a ver las cosas por mí mismo, estoy viendo que no me gusta ni la izquierda ni la derecha. En estos momentos no hay un partido político que me represente. Un movimiento que aglutinaba gente que llevaba meses o años quejándose contra las injusticias del sistema, contra la forma de hacer de políticos, de banqueros, contra el dominio de los mercados, que hablábamos de estos temas con nuestros amigos en círculos cercanos y que el pasado día 15 nos dimos cuenta de que todos hablábamos de lo mismo. No hay democracia. Porque las personas también tienen el derecho a opinar, a manifestarse, a expresarse. ¡Gracias! 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 Estamos ante la evidencia de una crisis del sistema y además evidenciada ya por la contestación de ciudadanos conscientes, de ciudadanos informados. Las elecciones y la campaña electoral en general, la politización de los medios en esos tiempos han servido un poco de oportunidad política para reunir a toda esta gente que pensábamos lo mismo, que teníamos las mismas quejas, los mismos problemas y que queríamos soluciones más a largo plazo de unas elecciones municipales. En España estábamos todos pidiendo algún tipo de movimiento social que mostrara felicidad o indignación. Hay un elemento importante en el capitalismo de hace décadas y es lo que nosotros llamamos la financiarización del capitalismo, el capitalismo financiero, que financiariza todo lo que toca. Este sistema es un sistema decadente y no es un sistema que ofrece la oportunidad ciudadano de decidir qué quiere hacer, en qué país quiere vivir ni qué va a ser su futuro. Y si eso no se puede decidir, pues entonces habrá que revisar el sistema, porque el sistema democrático precisamente está basado en qué es la ciudadanía la que decide. Acabamos de que las niveles, o sea que mínimos somos 20 mil personas. ¡Los gastos oficiales! Me pongo a ver un telediario y veo la noticia de que ha habido una remodelación del gobierno y que el presidente... Zapatero ha nombrado a González Sinde como ministra de Cultura. En ese momento pongo un tuit, a partir de ese tuit empieza a retuitear un montón de gente, a comentar un montón de gente y acabamos el día con un grupo en Facebook con 20 mil personas oponiéndose al nombramiento de una ministra que no había ni tomado posesión. Y que todo lo que sabíamos de ella era una serie de cosas que había dicho previamente y que por lo tanto estimábamos que no era adecuada. Cuando eso se plasma en su momento en un pacto entre los tres partidos para sacar la ley Sinde caiga quien caiga, la ciudadanía lo que ve es la escenificación de una farsa. La escenificación de esta gente está pactando, esta gente que representa teóricamente al 80% del electorado está pactando para hacer algo que nos lleva a la contraria, que no queremos que se haga. Y que el único beneficiado por todo esto en realidad es quién. Los lobbies de la propiedad intelectual, del cine, de la música, de tal, las sociedades de gestión de derechos de autor, etc. Entonces, esto no lo queremos. En ese momento se produce una transformación y se pasa de defender ese tema, se pasa a ampliar el foco. Es decir, lo que queremos no es oponernos a la ley Sinde, que por supuesto que nos oponemos, sino oponernos a todas las circunstancias que la rodean. Es decir, la corrupción en la política, en la partidocracia y en la no representación que están ejerciendo esos teóricos representantes. Nosotros hemos convocado estas manifestaciones el día 15, masivas en toda España, y a partir de ahí, pues de forma espontánea, sin que os hubiese hablado previamente, han surgido acampadas en muchas ciudades de España. La acampada ha sido un poco una consecuencia de estas convocatorias que se han realizado el día 15. Pues aquí también estamos colaborando muchos de nosotros a título individual y en las comisiones, en las asambleas. Pero no hay una vinculación organizativa directa entre Plataforma Democracia Real y las acampadas. La gente no les vote somos claramente dos profesores, dos empresarios de internet y tres abogados. O sea, edad media, cuarenta y tantos. Gente que no se plantea un activismo de calle. Juventud sin futuro, fíjate. O sea, gente con un perfil muy concreto, muy activista, muy de calle, muy de moverse en las universidades, etcétera, de hacer camisetas, de tener un papel muy interesante. Y fueron de los primeros que empezaron a moverse por ahí. Democracia Real ya, a mí me parecen también con un componente universitario joven, etcétera, pero mucho más inclusivos. Hicieron un trabajo de organización muy serio, muy bien hecho durante dos meses y pico. Hasta el momento, en el día 15 de mayo, te encuentras una manifestación con todas las de la ley, con distintos tíos de seguridad, con chalecos reflectantes, con una batucada y con no sé cuántas cosas más que decías, qué bueno, ¿no? O sea, qué bien organizado, qué bien montado. Democracia Real ya es una plataforma de ciudadanos completamente abierta, pues que desde hace cuatro meses ha aglutinado a gente de ideas y sensibilidades muy distintas, a asociaciones, a grupos, a blogueros, que básicamente nace como idea de ser un foro común de la ciudadanía para olvidarnos de nuestras diferencias y juntarnos en aquello que nos une para exigir cambios en esta democracia. Anonymous. Anonymous es un grupo de activismo en red. Lo que pasa es que han empezado a salir de la calle, a salir de la calle de una manera muy vistosa, ¿no? Con la careta y con... Entonces, pues el activismo en red es muy importante. La capacidad de decir, pues voy a, de repente, tirarle la hueva a aquel que, o sea, en modo simbólico, a aquel que está, pues, convirtiéndose en el enemigo, ¿no? Es gente con una capacidad de crear símbolos muy importante. Los acampados son circunstanciales. Es decir, para mí es un grupo que no es un grupo. Como tal, aparecen, pues, en función de, pues, fíjate, o sea, el hecho de que haya una manifestación que termina en sol, que haya una cierta represión policial en ese momento y que decida determinada gente quedarse, ¿no? A partir de ese momento, digamos que acampados no es un grupo que se deforma a sí mismo, es un grupo que le dan forma a las circunstancias, ¿no? El quién tiene más tiempo para pasárselo allí, el cómo nos organizamos, etc. Surgió hace muchos meses en las mentes de cada uno de nosotros y en nuestros círculos de amigos y fue a raíz de la manifestación celebrada el pasado domingo, día 15, que tras la manifestación nos dimos cuenta de que si nos íbamos a casa se iba a quedar en eso, una manifestación más a la que tal vez los políticos no iban a prestar excesiva atención. Comenzamos a hablar unos con otros, comenzaron a hacerse asambleas, se decidió a hacer una acampada y fue creciendo a un ritmo vertiginoso hasta convertirse en esto. Spanish Revolution, 15M, Acampada Sol, son en realidad nombres que nos han puesto desde fuera y que todos hacen referencia a este mismo movimiento. ATAC es una asociación muy vinculada con todos los movimientos de ciudadanía, críticos, con las políticas financieras, económicas, que han sido desarrolladas durante los últimos años por las políticas neoliberales. ATAC como asociación pretende sumar opiniones, sumar análisis, sumar propuestas, en ningún caso pretendiendo que sea ATAC quien las impulsa y quien las lleve, sino dándole fundamento a la ciudadanía que en ese marco expresa sus puntos de vista. Es imposible que todos los participantes se pongan de acuerdo en un montón de peticiones concretas e intentar convertir esto en un partido con un programa, con una propuesta programática, es un error. La base legal de la acampada es fundamentalmente la democracia. La democracia, incluso aquella democracia que ha sido asumida por la Constitución Española del 78. O sea, la propia Constitución le da cobertura constitucional a esta acampada. En el propio derecho de reunión está el fundamento jurídico de estas acampadas. Cuando ya una acción ciudadana es objeto de la interpretación, obviamente tenemos que partir de que prima siempre la interpretación positiva. Y hay interpretaciones positivas anteriores que avalan estas reuniones, que avalan estas tomas de las plazas, muy anteriores a cualquier otra resolución que se haya producido en los últimos días. Están desplegadas las fuerzas de choque del Estado, la policía, pero para proteger a los que han invadido ilegalmente una plaza pública en contra de los intereses de los vecinos y comerciantes de esa zona. Que repito, pagan sus IBIS, sus IVAS, sus impuestos de actividades económicas, que tienen derecho al descanso. Todo eso les ha sido hurtado por un grupo de individuos que dicen que lo han hecho pacíficamente. Bueno, hasta en eso mienten, porque no han invadido pacíficamente. Ninguna invasión es pacífica. No han invadido pacíficamente. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que no han pegado una pedrada? Bien, pero han utilizado la violencia del número, la violencia de la cantidad. El movimiento, como se le ha llamado, del 15M es una pataleta muy bien orquestada por la izquierda subterránea. Eso lo hace fenomenalmente bien, el manejo del Agiprop, la agitación y propaganda, siempre en base a unas reivindicaciones justas. ¿Hay algo más justo que la libertad, la igualdad y la fraternidad? Bueno, pues gracias a la libertad, la igualdad y la fraternidad, en 1789 fueron conducidos a la guillotina a casi medio millón de franceses. Aquí también puede participar gente que sea ahora mismo militante de un partido. Habrá gente de Izquierda Unida que también esté participando con nosotros, que esté de acuerdo con nuestras propuestas, pero están actuando a título individual. Que es un movimiento orquestado, también me parece que es evidente que no, por la cantidad de grupos diversos que allí han aparecido, y sobre todo desde el principio. ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! Aplausos Lo que es importante en internet son los procesos de difusión, de difusión de uso, de difusión de... O sea, en el momento, el hecho de que Twitter esté ahí no quiere decir nada si Twitter no tiene un seguimiento suficiente, no ha superado una fase de la curva. A partir de un momento en que Twitter ya se convierte prácticamente en el pulso informativo del planeta, eso cambia. Unirse a un grupo de Facebook es un, digamos, activismo de salón. Es muy fácil, le das al botoncito y dices, oh, qué bien, estoy haciendo activismo. En realidad eso no tiene mucho de activismo, como no lo acompañes de acciones reales, ¿no? De, oye, pues no sé, escribir en una página tuya y difundir ideas y tal ya es una acción más comprometida. Salir a la calle mucho más. Y en ese sentido el 15M fue una prueba. O sea, fue una prueba para los... O sea, ante unos políticos que decían, nada, esto no vale la pena ni tenerlo en cuenta. Son cuatro gatos, no son representativos. Son muy ruidosos en internet porque saben cómo manejar el tema, pero nada más. No salen a la calle, ¿no? Y de repente el 15M se convierte en prueba. Estamos en contacto también con gente de muchos países, de Islandia, de Gran Bretaña, de Bulgaria, de Grecia, de Portugal. Internet es un aspecto muy importante, sobre todo cuando en los países hay segmentos de población, sobre todo los más jóvenes, que están formados y pueden utilizar esos medios. Al margen de las cuestiones que tenemos que cambiar en España, hay algunas cosas que tienen que hacerse inoludiblemente a nivel internacional. Por lo tanto, es esencial que las sociedades civiles de Europa se unan y presionen a sus gobiernos para que tomen medidas ya en los foros internacionales. La sociedad egipcia, sí que es una sociedad desarrollada, culta, podemos decir, con una clase media incipiente, con un nivel de gente de estudiantes, de formación y además que están en la cuenca del Mediterráneo con intensa relación con el mundo europeo. En un sitio están buscando una vía de democracia porque están saliendo de países absolutamente dictatoriales, cerrados, en donde las libertades públicas no existen. Están probablemente en aquellos países en donde la presencia de la religión musulmana es muy potente y por lo tanto está confundida o no tienen, no es que estén confundidos, no tienen separación de poderes. No está por un lado el poder legislativo, por otro lado el poder legislativo, el poder judicial de la religión, porque todo es básicamente una misma cosa. Y de otra cuestión muy distinta es que la democracia, que es el mejor, yo creo, de los sistemas que hemos podido inventar, aunque sea imperfecto, tenga que corregir esas imperfecciones. Hay un detalle que yo creo que es interesante subrayar en comparación de Sol y la Plaza del Cairo. Es decir, en la Plaza del Cairo se juntan una rebeldía con dos grandes fuentes de alimentación. Una, una miseria insoportable, es decir, una pobreza insufrible. Son sociedades en donde el nivel de desigualdad y el nivel de pobreza es extremo. El caso de Túnez es muy claro. Y otra, la exigencia de democracia versus autoritarismo de los sistemas políticos, ¿verdad? O sea, reclamando el voto. El voto y el reparto, por decirlo así, ¿no? En el caso de Sol, en cambio, mucho más que eso, lo que está planteado es no tanto el voto, que ya votamos, sino el hartazgo de cierta manera de ejercer el derecho de voto. Es decir, recrear, reconstruir la relación entre el voto y la toma de decisiones políticas. Ser ciudadano a las 24 horas del día, por decirlo de alguna manera. Tener un momento ciudadano diario, ¿no? No el momento ciudadano cuatrianual de ir a las elecciones y votar, digamos, ¿no? Y por otra parte es no aceptamos la forma en que estamos soportando y saliendo de la crisis. Que no es el punto de vista de la miseria, es el punto de vista de la destrucción enorme de empleo y de riqueza, y de la riqueza de la gente, de bienestar de la gente, que supone la propia crisis y la manera de afrontarla, ¿no? No se puede comparar la situación o del Yemen o del Libia, que son sociedades más tribales, más arcaicas, con sociedades, desde luego, mucho más contemporáneas, con una identidad nacional como puede ser la Siria o la Egipcia, que son revoluciones que aquí se están dando pacíficas y allí se están dando violentas, por ejemplo, en el caso sirio. Hombre, sí, también un poco por la personalidad del propio sistema. Tenemos experiencia, incluso las experiencias en el Úster, cuando la población irlandesa tenía sus revueltas y, en fin, y las organizaciones paramilitares protestantes, ojo, actuaban y hemos tenido un punto de enfrentamientos sangrientos y era en un punto europeo. Una de las claves de todo este movimiento, desde el día 15 hasta todo lo que ha venido en las acampadas, que ha sido completamente pacífico, yo creo que eso es un ejemplo de civismo y de orgullo en todo el mundo, que ahora todo el mundo está mirando para España y viendo cómo la sociedad y cómo los jóvenes están luchando por sus derechos y de forma completamente no violenta, que eso no ha pasado en países como Grecia, como Gran Bretaña, como Francia. Aquí, o sea, se ha demostrado que somos una sociedad perfectamente cívica y que podemos protestar y defender nuestros derechos de forma completamente pacífica y yo estoy de eso en concreto muy orgulloso. Es una cosa a nivel global, hemos visto cómo en un principio se celebraban concentraciones y acampadas de españoles en las embajadas y cómo apenas unos días después esas concentraciones de españoles han pasado a ser concentraciones y protestas de italianos, griegos, portugueses, alemanes. Esto está vivo y cambia cada día. Tenemos la comisión de comunicación a la que pertenezco yo, tenemos una comisión de coordinación interna, que es esta que está a mis espaldas. Hay una comisión de legal que nos aconseja para, especialmente en los días de jornada de reflexión, jornada electoral, un poco para saber, para mantenernos dentro de la legalidad vigente. Tenemos una comisión de infraestructuras, que es evidente en el trabajo que han realizado, una comisión de limpieza que se ocupa de que la plaza se mantenga en condiciones aceptables para todos, una comisión de respeto, que también hace un papel fundamental de pacificación y también de dialogar con los comerciantes, por ejemplo, de la zona. Además hay comisión de información, hay otras comisiones de actividades que durante los días de jornada electoral y jornada de reflexión se han ocupado un poco de llevar a cabo actividades socioculturales. Los grupos de trabajo, que también son muy importantes, que es un poco distinto a una comisión, que son los que se ocupan de trabajar las propuestas. Dentro de la comisión de extensión hay una subcomisión que se ocupa de los barrios y se ha tratado un poco de exportar allí las ideas y las conclusiones a nivel organizativo y práctico que hemos sacado de aquí de Sol, también a través de voluntarios, de muchas personas que especialmente el fin de semana se han acercado a la Puerta del Sol desde distintos barrios de Madrid y que ellos mismos se han ofrecido a trasladar la iniciativa a sus barrios, un poco también por una cuestión logística, porque una asamblea con mil personas o con tres mil personas como estábamos aquí el fin de semana no da posibilidad de voz a todo el mundo. Las asambleas hasta hoy, todas las que han habido, son al mismo tiempo que un ámbito de debate, un ámbito de aprendizaje, ¿no? Es decir, la gente que está en estas asambleas está haciendo, muchos de ellos, un primer ejercicio de democracia. Uno de los valores fundamentales del movimiento ha sido que sea un movimiento horizontal en el que pueda participar todo el mundo y en el que las cosas se decidan de forma democrática por un proceso asambleario. Lo que se ha hecho ha sido hacer asambleas más pequeñas por comisiones, de tal manera que se tratasen temas específicos por distintos grupos y los temas que pasasen, que se llegase un consenso en esas asambleas pequeñas, digamos, llegasen a la asamblea general, pero no tanto por una cuestión de filtrar información, sino por una cuestión práctica de no celebrar asambleas que durasen seis horas. Las asambleas están funcionando por lo que han definido como consenso. Al funcionar por lo que han definido como consenso y han instalado la gestualidad como forma de expresar acuerdos y desacuerdos, que le quita ruido a las asambleas y las hace, creo yo, mucho más respetuosas de la opinión del otro, lo de hacer así con las manos o el giro o el cruce de muñecas, ¿no? Es decir, crea un ambiente de un respeto por el otro mayor que el vocerío. Esta asamblea, como todas las demandas, deberían empezar por pensar, por ejemplo, en algo concreto que quieran para ir cogiendo poder efectivo, no estar votando aquí, y además que no votamos, en decisiones que han tomado otros y no sabemos por qué. Nos estamos encontrando en un momento en el que en este país se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Y en este momento lo que se está haciendo es ayudando a los bancos con el dinero de todos y de todas. He vivido en intraviviendas en la calle Huercas hasta que encontré una de alquiler, un proyecto bastante abusivo. Entonces yo creo que el tema del alquiler, el tema de la vivienda es central en este barrio para hacer sacar a los miles de turistas que vienen aquí a Madrid, que les enseñan, no es en Madrid de verdad, y que detrás de toda esa fachada hay mucha gente que vive y que sufre y que paga alquileres abusivos. El propio funcionamiento asambleario en sí mismo creo que forma parte de este problema. Es decir, ¿qué es exactamente lo que se quiere pretender con este movimiento? ¿Se va a decidir en asamblea una vez puesto en marcha el movimiento? Es un poco irracional, es decir, lo lógico es haberlo pensado antes de empezar a moverse. Nos ha presionado mucho con el tema del consenso de mínimos, por ejemplo, y en realidad hemos tardado ocho días en llegar a ese consenso, cuando en realidad los partidos políticos tardan muchísimo más tiempo. Yo creo que se está cuidando de no abortar este proceso exigiéndole propuestas, concreciones inmediatas. Probablemente esto en los próximos días dé de sí algún tipo de comunicado. Hay básicamente dos pasos a mi juicio. Uno es la estructuración y fortalecimiento de todo lo que se ha creado, de las ideas, de las personas y de las comisiones y grupos de trabajo que se han creado y de las asambleas de barrio. Toda esa estructura, junto a una organización telemática mucho más eficiente, son las que van a hacer que el movimiento progrese y pueda consolidarse ir divulgando en el resto de la sociedad los debates que está planteando. Recordamos que mañana hay una asamblea general solo de portavoces del barrio, donde todo lo que se está hablando hoy y las decisiones que se van a tomar van a llegar mañana a todas las comisiones de todos los barrios. Vamos a empezar ya la asamblea. Muy bien. La situación por algún lado tenía que salir porque evidentemente si todo va bien la gente se acomoda, pero si todo va mal la gente tendrá algo que decir. Y este es el caso actual. En la medida que los partidos políticos se han institucionalizado y se convierten en un fin en sí mismos y en una carrera profesional, la política se convierte en una carrera profesional, pues los ciudadanos notan un desapego. Esto sumado a toda la cantidad de acontecimientos que se han sucedido, uno de ellos es la crisis económica que dan en llamar, que ha tenido una consecuencia grave en todo el mundo y especialmente en España con la crisis inmobiliaria, que era lo que se dedicaba el país entero, hasta que construimos el doble de lo que hacía falta. Entonces, ¿ahora qué nos dedicamos? Que la crisis haya estallado por las finanzas, que la especulación haya quedado fuera de control, que la falta de regulación de los mercados financieros que se hizo premeditadamente desde los años 80 sea una de las responsables de la situación que tenemos, que las grandes corporaciones y los grandes fondos de inversión están en condiciones de imponerle a los bancos centrales de los países soberanos o al Banco Central Europeo de la soberanía europea las condiciones, es algo que nosotros venimos formulando desde hace tiempo. Hoy es evidente. El capitalismo es el sistema. La democracia es una forma de organizarse dentro del sistema capitalista. Pero es que el capitalismo es el sistema en el que estamos viviendo. Entonces, claro, allí está el gran problema. Y es que la voracidad de esa bestia es infinita. El libre mercado es imperfecto. Y por lo tanto, tú tienes gobiernos que son los que crean los marcos legales en donde empieza la competencia, en donde tienes diferentes actores, diferentes empresas que compiten entre ellos y tienes precios. Una cosa es eso. Otra cosa es el neoliberalismo, que es procurar la mínima intervención del Estado posible dentro de las normas regladas del juego económico capitalista. Y hemos llegado a un Estado de bienestar que simplemente el decorado, sin querer y sin darnos cuenta de nuestro ecosistema, es tan complicado, tan complicado, que cualquier quiebra mínima nos afecta mucho. No estamos acostumbrados a vivir en taparragos y descalzos. No lo estamos. La relación financiera es aquella que hace que cualquier acción humana, cualquier actividad humana, pueda estar o deba estar sometida al cálculo financiero y a la lógica del capital financiero. La forma de funcionar del sistema capitalista hoy es haciéndonos interiorizar la represión, haciéndonos interiorizar la reproducción del propio sistema. Yo tengo que luchar contra la banca, no solamente denunciando su comportamiento especulativo, sino que tengo que luchar también, no endeudándome. Digamos que nos han hecho adictos de algo, de un entorno que no necesitamos en absoluto, pero del que ya no podemos salir. Se nos han dado la droga y ahora que somos adictos estamos en sus guerras. Esta es la puta realidad. Yo estuve inaugurando una televisión de una comunidad autónoma y me dice el presidente de la comunidad, tomando un café, me dice, joder, acabo de aprobar la construcción de no sé cuántas mil viviendas de protección oficial para jóvenes. Me acaban de llamar del banco diciendo que me olvide de la campaña electoral y de todo lo demás. O sea, te quiero decir que cuando tú hablas de hasta qué punto hay interconexión, no es que sea interconexión, es que el sistema es el capitalista. No estamos en otro. Hasta ese punto. Entonces, cualquier paso que tú das en algo que tú crees, automáticamente tienes una llamada al teléfono y dices, mañana no vas a estar ni tú ni nadie. Muchachos, sois interinos. Sois los putos administradores de esta finca porque yo os lo permito. Pero nosotros somos los dueños de la finca. Ese es el problema. Si no ingresas, no gastas. Si no gastas y quieres comprar algo, te endeudas. Si te endeudas y eres botín, pagas un interés más bajo. Si te endeudas y eres Peral García de la Granja, te ponen un interés muy alto. Y si no pagas, te embargan. Esto que pasa en las familias, pasa en las administraciones públicas y pasa en los estados. Una vez que eres rico, puedes discutir qué haces con el dinero de los impuestos. Puedes decidir si prefieres carreteras, si prefieres hospitales, si prefieres educación o si prefieres que las personas libremente decidan dónde inviertes un dinero. Pero cuando atraviesas una situación económica crítica de empobrecimiento de un país real, como es la que estamos viviendo nosotros y la que se ha vivido en los países occidentales, claro que queda obsoleto la derecha o la izquierda. Lo importante es crear empleo para que se paguen impuestos, para poder mantener nuestro nivel de vida. Los listos llegarán y el que en esta sociedad, con estos recursos, no tiene acceso es porque es gilipollas y entonces no merece estar. Ese es el planteamiento de los neoliberales. ¿Qué ocurre? Que entonces el mundo se divide en dos. Los que han llegado y los excluidos. Los excluidos forman guetos y esto es una puta merienda negra. Los bancos mal gestionados deben de poder quebrar igual que una panadería mal gestionada debe de poder cerrar sus puestas. Igual que no damos ayudas al pobre panadero para que venda más pan en época de crisis, no entiendo que haya que dar ayudas a entidades financieras que han gestionado mal en época de crisis. Pues es una cosa que yo ya he discutido mucho también con otra gente. Cuando la caída del telón de acero, ahí había una otra órbita que como eran países muy totalitarios, estaban muy denostados desde el punto de vista mediático. Pero eran los que ponían freno a esto, ¿sí? Cuando estos se quedaron sin el que les trincaba el cuello cada dos por tres y les decía, ¿tú qué pasa que te quedas poniendo chulito? ¿A que te quedas sin petróleo? ¿A que te quedas sin coltán? ¿A que te quedas sin recursos para hacer tus ordenadores? Pues se ponían las pilas y se equilibraban. Ahora el capitalismo se ha quedado solo y no tiene quien le ponga un lastre. Entonces se dispara. Se dispara y va a por todas porque le importa un carajo. Lo que pasa en Barcelona es que se ha intentado aplicar, se ha intentado, digamos, reprimir algo con unas excusas absolutamente falsas y que no eran absoluto reales, con unos intereses que todavía no se saben del todo, del que puede haber desde la idea de seguridad ciudadana vinculada a la victoria del Barça, etc. o a patrocinadores que tenían compradas las vallas en los edificios de la zona. No se sabe todavía exactamente cuáles son, pero el hecho es que una persona, o sea, un conseller, manda de repente a unos mosos de escuadra, armados hasta los dientes, a sacar de ahí, de la manera que sea, a unos acampados que estaban ejerciendo una resistencia, o sea, que estaban de manera absolutamente pacífica. El desalojo de Barcelona es una de las páginas más cómicas que se han escrito en el Bodevil en el que se ha convertido el Estado español. Porque fue un desalojo con derecho a realojo. O sea, nunca hemos sido el hazme reír del mundo, o sea, nunca se ha producido un desalojo para que luego la policía vuelva a realojar en el mismo sitio a los que ha sacado a palos, eso sí, palos muy progresistas, pero a palos, de la plaza donde estaban alojados. Napoleón decía que la ley hay que aplicarla todos los días y en cualquier circunstancia. Porque si no lo haces así vas creando espacios de impunidad que mineralizan, que se quedan ahí. Y cuando ya no te queda más remedio que aplicar la ley parece brutal la aplicación de la ley. No había ningún problema en salud pública, la plaza estaba limpia, es más, había casi casi un énfasis en el tema de la limpieza, la gente barría, etcétera, etcétera, veías ahí un énfasis en la limpieza. De repente llegas y dices que desalojéis que tenemos que limpiar y lo primero que haces es empezar a llevarte todas sus cosas y tirarlas a un camión de basura incluyendo los ordenadores. ¿Cómo esperas que reaccione la gente cuando le tiras su ordenador a un camión de basura y se lo tiras así? A la una, a las dos, a las tres, ¡guau! La gente lógicamente reacciona diciendo ¿cómo nos vamos a ir? De aquí nos estáis desalojando y no nos da la gana de irnos de aquí. Estamos aquí reunidos discutiendo pacíficamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento quien da la orden de cargar no es que haya cometido un error y no es que deba dimitir. Es que esa persona ha tenido un comportamiento criminal en democracia. Esa persona tendría que ser cesada. Los monstruos de escuadra son perfectamente, personas perfectamente normales que siguen órdenes. Aún así, tendrás que plantearte las órdenes que te dan en algunos casos porque que te digan pégale a esos que están ahí quietecitos con las manos arriba, pues hombre, no sé yo si es muy coherente con la idea de una democracia evolucionada. No tenemos miedo, que no, que no, que no tenemos miedo. Barcelona no está sola. Barcelona no está sola. Barcelona no está sola. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. Nuestras armas están solas. Nuestras armas están solas. Que no, que no, que no nos representan. Que no, que no, que no nos representan. Que no. Yo creo que los medios han hecho en general un despliegue muy importante. De hecho, durante la semana, la última semana de la campaña electoral, el tema, El trending topic de los medios de comunicación ha sido Acampada Sol y el 15M. Estaban todas las portadas todos los días, en todas las portadas de los tediarios, en todos los informativos de radio, de televisión. Ha habido televisiones que han dedicado casi 24 horas del día a informar de lo que estaba pasando aquí. Yo creo que desde el punto de vista mediático ha sido también una revolución. Los medios de comunicación ofrecen una imagen. En este caso creo que ha sido bastante informativa, amplia, especialmente durante la primera semana. Pero a partir de las elecciones municipales, la imagen pública que se emite, que se muestra del movimiento y de lo que han supuesto las acampadas, lógicamente empieza a desvirtuarse, tergiversarse y ocultar muchas de esas realidades. Del movimiento, el problema a lo mejor es que al tratarse de un procedimiento asambleario, los tiempos son en cierto modo incompatibles con los tiempos de los medios de comunicación. Es un procedimiento, como te digo, lento. Por definición, las asambleas son lentas. Sin embargo, los medios de comunicación van a toda velocidad y constantemente buscan novedad. Yo creo que a lo mejor el problema ha sido más por esa incompatibilidad en los tiempos que de otro tipo, independientemente de que algunos medios hayan querido dar una visión completamente distinta y nos hayan acusado de ser terroristas y cosas por el estilo. La forma en la que algunos periódicos dan información, a mí ver portadas en La Razón que dicen que después del movimiento de represión que hubo en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, sale diciendo que los acampados enseñan los dientes y se vuelven violentos. ¿Pero qué dice? A ver qué tratamiento informativo es esto, qué seriedad tiene un periódico que le da la vuelta, que si la realidad no te convence la cambias para hacer la noticia. Medios que lo que han hecho es interpretar como les ha dado la gana para proteger a aquel que les paga su publicidad institucional o aquello que les pague. Ayer salió el director de una cadena, no un friki, que participa en un debate, diciendo con respecto a que Rubalcaba es el candidato del PSOE, diciendo que ese candidato es una mierda así de grande. Eso no le corresponde decirlo al director de una cadena de televisión, que es adjudicada por la administración. Porque el señor puede llegar a presidir que eso lo puedo decir yo, si me da la gana. Yo sí lo puedo decir. Y lo puedo decir en un bar y lo puedo decir donde me dé la gana, en cualquier sitio donde me pregunto. Te lo puedo decir aquí. Pero el director de una cadena queda en un programa de información. Eso está pasando. Digamos que lo que está ocurriendo con determinados espacios informativos, como es la prensa, la prensa se ha convertido en una cosa absolutamente abominable, sin ningún rigor, las cabeceras no tienen valor, se inventan la información, fabrican información en las redacciones. A mí me han contado gente que trabaja en... Nunca se ha vivido estas situaciones. Nunca. Yo he vivido en la época de Franco. Esto no era así. Ni siquiera en la dictadura fascista. En la dictadura fascista había cosas que se censuraban. Y había cosas que se interpretaban. Pero esto de reunirse, fabricar noticias, inventarse historias, gilipolleces, para acabar con la credibilidad de un medio tan importante como es la información. Y nada más no ha ocurrido casualmente ahora, espontáneamente. Ha ocurrido cuando también los periódicos y todos los medios de información pasan a formar parte de grandes corporaciones. Antes los periódicos eran negocios independientes. Tienen una línea editorial, pero era un negocio independiente que se acaba de informar. Ahora los periódicos son parte, son como un grano de arena de una montaña inmensa, que son bancos y tal, este mundo en el que nos ha tocado vivir, que es la hostia de complicado. Entonces el periódico se convierte en una especie de títere. Y parte de la estrategia es desprestigiar a los medios de comunicación para que tengan el mismo valor que la media de los perros en las esquinas. Las dos razones o los dos elementos que han matado al periodismo son la especialización y Internet. O sea, un periodista no tiene por qué saber mucho de economía, porque entonces se convierte en otra cosa, en un economista muy respetable, pero no en un periodista. Yo creo que el periodismo está cambiando sin lugar a dudas. Los que estamos un poco metidos en las tertulias, en radios, televisión, hemos empezado a descubrir un mundo muy diferente a través de las redes sociales. Es decir, ya no solamente nos dirigimos al público, a través de los espectadores o a los radio oyentes, a través de las ondas, a través de las cámaras de televisión, a través de las páginas de los periódicos, sino que además entramos en Twitter, en Facebook, y estamos en un permanente contacto con la opinión pública. Y yo creo que es una forma totalmente distinta y totalmente nueva de hacer periodismo. Por otra parte, muy emocionante, la verdad. Sabemos que uno de los requisitos imprescindibles para una democracia de verdad es contar con un periodismo fuerte, un periodismo serio. El papel del periodismo está en una situación delicada. Por un lado, a través del papel de los ciudadanos en las redes sociales, a través de Twitter, a través de blogs, podemos ver como cualquiera puede ser un periodista en potencia. Por otro lado, vemos como grandes poderes económicos, a través de su control de los grandes medios, también en cierto modo pueden influir o tergiversar el papel del periodismo. No tenemos ningún arma que nos vele frente al empresario, sobre todo a la gente que trabajamos en la empresa privada. Hay que entender que trabajamos para un señor que quiere una rentabilidad y que no siempre tiene que ver directamente con el interés público. Y es complicado, es complicado luchar contra, es encontrar el equilibrio entre lo que busca el periodista, lo que quieres hacer tu bien como periodista y lo que te pide la empresa, que al final, al final, tiene unos intereses. Tienes que compatibilizarlo. Los medios de comunicación no se consumen directamente por la objetividad que se busca, porque la mayoría de la gente consume el medio de comunicación que le reafirma en las ideas intelectuales que está teniendo. La gente de derechas no compra periódicos de izquierda, el cliente no busca la objetividad. Tenemos que ser más críticos con nosotros, intentar hacer el trabajo, ir a las fuentes, contrastar, porque la gente habla y no va a las fuentes. Me pregunto yo, ¿por qué en la voz, en Televisión 2, siempre ocurre lo mismo? Es decir, los mejores programas que hay son a las 3 de la mañana. Somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que valorar y tenemos que primar la información cuando consideramos que es honesta, que nos vale. Que en la televisión, señores, tienen un botón que se puede apagar, que no hace falta tenerla todo el día encendida, que cuando algo no nos gusta, no hace falta verlo. Yo creo que sobre las elecciones no ha tenido repercusión. Es decir, los ciudadanos han votado tal y como tenían pensado votar antes de que ocurriera todo lo que ha pasado, desde que ocurriera la manifestación del 15M y ocurriera Acampada Sol. Lo que sí creo es que puede tener una repercusión en el futuro, sobre todo en las decisiones que tomen los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos no pueden ser ajenos a lo que ha pasado aquí y en algún momento van a tener que asumir por lo menos una parte de las propuestas que se están haciendo desde todo este movimiento. Se ha llegado al punto en el que ya va a haber una gente que va a ganar las elecciones generales sin programa. No es que ya no cumplan el programa. No tienen programa. Directamente han decidido no decir nada. Porque es que van a ganar de todos modos. Y no dicen nada. Quiero decir, ahora estamos viviendo una situación muy concreta donde ha habido unas elecciones. El Partido Popular ha arrasado. El líder de ese partido estaría ahora mismo dando la doctrina que él propugna para amarrar esa victoria. Ha desaparecido. ¿Por qué lo que se promete en una campaña electoral no es de obligado cumplimiento para nadie? Esto es una cosa completamente ridícula. ¿Y qué puede hacer la ciudadanía para exigirlo? ¿Quién va a poner el control? Aquí el problema es que digamos que la clase política será mucha maña y es muy ágil a la hora de controlar todo lo ajeno. Pero es muy, muy reticente a ponerse controles a sí misma. ¿Pero por qué no se hace una ley de partidos seria? Donde a un partido se le pueda inhabilitar por ir en contra de lo que ha prometido. O bien, si tiene que ir en contra de lo que ha prometido puede convocarnos a las elecciones diciendo, señores, no puedo defender mi proyecto. Pues eso es muy noble. Yo me voy. Pero eso es absolutamente noble. Porque las circunstancias o porque no me dejan en Europa. Yo que sí. Pero eso es noble. Lo que no es noble es hacer lo contrario de lo que te han votado y con total impunidad. Y encima, conseguir más votos por ello. Yo creo que sí que hay una división social y más aguda en España que en el resto del mundo. Por una razón, porque en el resto del mundo se venció al fascismo. Y en España no. Es el único país donde el fascismo triunfó. Pero triunfó durante 40 años. No fue una experiencia de laboratorio. La única revolución así que nosotros tenemos como precedente en ese sentido en que la ciudadanía fue partícipe en cuanto a la elección con el 77. Pero no se hizo con la finalidad de hacer un sistema electoral. Sí se puso el sistema electoral pero no se hizo con esa finalidad en concreto sino era para salir de un régimen. Entonces, desde entonces no ha habido un cambio de la reforma del sistema electoral. Si lo que yo voto al final no veo el reflejo claro con respecto a lo que sale elegido y lo que veo es que ha habido una serie de votos que efectivamente no han servido o que no han tenido la plasmación o que se está convirtiendo en un sistema que provoca unos equilibrios que ya están preestablecidos. El bipartidismo que está en toda Europa hace que siempre estén en el gobierno variándose uno y otro sin representar realmente al pueblo y luchar por lo que nuestros abuelos y padres lucharon. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos están vendiendo rojo y azul. Nos están presentando una dicotomía simplificada burdamente simplificada para que votemos no a partidos políticos ni a programas ni a personas. Estamos votando equipos de fútbol. Entonces, claro, si te lo pintan así hay una parte muy significativa del electorado que dice yo soy del PSOE o yo soy del PP. No, no, tú no eres de nadie. Tú eres tuyo. Y tendrás que votar al que mejor defienda tus intereses en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú bipolarizas en ese sentido y tienes además una ley DONT que consolida esas bipolarizaciones ya tienes el sistema montado. Y tú puedes decir no, es que es el español que es muy pasional. No, no es verdad. Es que estás realmente utilizando la ley DONT para aplanar la diversidad. ¿Existe una división radical en la sociedad entre izquierda y derecha? Independientemente de que la gente sepa si es de derecha o de izquierda. Pero existe. Habría que definir entonces que la izquierda y que es la derecha. Son términos políticos de nomenclatura política que ya no se corresponden con la estructura social del siglo XXI en los países occidentales. Me explico si Marx, Engels y Lenin levantaran la cabeza y vieran que los proletarios por los que ellos levantaron las banderas de la revolución pues tienen piso en propiedad en Getafe, en Leganés, en Parla, en Madrid Capital, que tienen un par de coches en la familia y que tienen un apartamento en Torrevieja o en Benidorm, pues no los reconozco. Por ejemplo, la derecha es la que se ha opuesto siempre a todo. A las pensiones, hubo un debate sobre las pensiones, se opusieron a que hubiera pensiones para todo el mundo. Se oponen a los derechos de determinados ciudadanos que no tienen la asesoridad que ellos entienden que es la oficial. Se oponen a la libertad de culto. Aquí ha estado prohibido terminantemente practicar cualquier religión que no fuera la católica, pero está prohibido por ley, con pena de cárcel. Se opusieron al divorcio, luego se divorcian, pero se oponen. Es decir, sí que hay una forma de entender la vida que es de derechas, absolutamente entendiendo derechas como se prefiere llamar conservador, llámese conservador, me trae totalmente sin cuidado. A día de hoy, sacan una enciclopedia que nos ha costado seis millones de euros en la que dicen que la dictadura estuvo muy bien, eso es ser de derechas. La izquierda institucional, los partidos políticos autodenominados de izquierda han perdido todo contacto con las poblaciones a las que dicen representar, con todo este sujeto diverso, precario y machacado a escala mundial. En ese sentido, lo que ocurre es que hay una gran desafección con esas organizaciones, con esa simbología, con esas identidades propias de la izquierda y de la derecha y que realmente han hecho que la izquierda institucional, la izquierda política y parlamentaria haya ido a una deriva y a un aislamiento cada vez mayor. Lo que ha pasado con la democracia es que se ha enturbiado, es que la falta de control y la falta de... o sea, y el poner determinados fines por encima de otros ha convertido la democracia en una parodilla de sí misma. O sea, y cuando te ves que los diputados o los senadores no pueden votar lo que les dice su conciencia, sino que tienen que votar lo que su partido les dice y que si no votan eso tienen sanciones económicas. Eso está en contra de la Constitución. Eso es un mandato imperativo, eso va en contra de la Constitución. Que tienes que, cuando un senador o un diputado está pensándose su voto, recibe la visita automática del lobby de turno, de la telefónica de turno, de la colección de creadores o de los lobbies estos... Pues hombre, podrán informarles de la misma manera que... Pero ¿por qué los ciudadanos no tenemos acceso a eso? Si tú haces los informes que son los que hacen los secretarios hacen los informes que llevan los ministros al Consejo de Ministros, si tú estás dependiendo de tres secretarías superiores que están puestas a dedocracia, es decir, tú y tú y tú, ¿eh? Me dirás qué tipo de informes vas a presentar. Pues presentarás los informes que el gobierno quiere que tú presentes. Nosotros en ATAC venimos denunciando desde hace tiempo que la construcción europea no es una construcción democrática, es una construcción del mercado, es una construcción desde el euro, pero no es una construcción desde la ciudadanía. Por tanto, exigir democracia en Europa significa exigir determinados mecanismos en donde la ciudadanía europea primero exista, luego tenga mecanismos de expresión de su voluntad y luego de gestión de las decisiones que correspondan. Todos queremos democracia real, por supuesto, pero solo hay democracia real dentro de los márgenes de la ley, nada más. Hay dos maneras de cambiar la ley, desde dentro, es un proceso de evolución, desde dentro se pueden cambiar las leyes o cambiarlas desde fuera, apedreando el Estado. Hay una gente que está por la abolición de este sistema también, desde dentro, desde la política, no desde fuera, de la portación, desde dentro, porque si este sistema desaparece, ¿cuál viene? Los griegos esto lo definían muy bien, había un triángulo que le llamaban de las tres Ds, que era democracia, demagogia, dictadura. Entonces, ahí en ese círculo se movían todo el rato, decía, la sociedad se mueve ahí. Cuando tú en plena sociedad le dices a una persona o destapas un caso de corrupción y tu interlocutor en la barra del bar te dice, claro, yo habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar, ahí tienes un verdadero problema, tienes un problema de corrupción enraizada en la sociedad. Dentro de los partidos se asume que tú vas a llegar a una serie de acuerdos con una serie de bancos que te van a condonar una serie de préstamos y que después ya te pedirán cosas. Se asume que las eléctricas te financian unas cosas para después obtener otras. Se asume que los lobbies de la propiedad intelectual están ahí porque después te hacen propaganda o te piden cosas o te perdonan cosas. La ciudadanía, por suerte y por desgracia, ha tenido acceso a conversaciones telefónicas que se han publicado, que son ciertas, donde reclaman el reparto del botín de lo sustraído, donde se ve cómo se están adjudicando obras amigos para que a su vez deriven dinero a paraísos fiscales, que luego todo esto desde el punto de vista de la política se acogen a que no hay una sentencia porque por delitos de forma o por garantías jurídicas esto no se puede juzgar, o porque el pinchazo resulta que faltaba la firma de un interventor de no sé dónde, pero lo que se ha dicho es verdad. ¿El Tribunal Constitucional por quién está elegido? Por el Congreso y por el Senado. ¿Por quiénes? Ni siquiera son jueces y magistrados. Una cantidad son jueces y magistrados y otra cantidad son juristas de docracia pura y dura, ¿vale? Con más de 15 años. Y todo en este país es así. Y todas las leyes, lamentablemente, si profundizas en la ley, todo está hecho y está puesto para que se juegue la pelota y el partido lo lleve siempre los mismos. Es mucho más que reformar la ley electoral, es reformar los mecanismos de representación política, es mejorar el sistema de lo que el Parlamento debate y de la forma en que lo debate y de cómo le llegan al Parlamento las propuestas legislativas. Es cortocircuitar el lobby, el control que los poderes económicos y los financieros fundamentalmente en esta etapa ejercen sobre el proceso político. Es luchar contra la corrupción. Es, por ejemplo, exigir la rotación de los cargos para reducir las posibilidades de corrupción. Hoy la reivindicación está en impedir que determinadas decisiones sean tomadas por órganos no representativos, como son no solo el G20, sino sobre todo y fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la propia Comisión Europea. Entonces, a lo mejor estamos mirando un futuro en el que los propios partidos no van a ser capaces de adaptarse y vamos a necesitar nuevos protagonistas, nuevos partidos o nuevas figuras, no lo sabemos. Hay que decirles, señores, vamos a hacer las cosas de otra manera, sin quebranto, sin dolor, sin crueldad y con las cartas sobre la mesa. Ese es el planteamiento. No sé dónde voy, no sé dónde estoy, siento que algo ya ha cambiado de mi percepción, no siento el dolor. Un sueño extraño que más da, qué más da si yo caí buscando esa forma de sentirme aquel con el que soñé. Libre como aquel fin, no sin fin. Quiero aferrarme al cuerpo que me vio crecer. En el que soñé. Puede ser que estas cosas no tengan razón de ser ¿Qué más da, qué más da si yo caí? Buscando esa forma de sentirme aquel con el que soñé Libre como aquel océano Sin fin, quiero acercarme a este cuerpo que me vio crecer Despertar, quiero despertar Despertar, quiero despertar Despertar, quiero despertar Despertar, quiero despertar Despertar, quiero despertar